... Primer rubro, siembra, origen nacional. Convocamos que se acerquen para entregar, cuando sea determinado este premio, a quien es el presidente de CAFMA, Carlos Castellani. En tanto él se acerca, les presento a quienes son los finalistas. Adelante, por favor. Marcador virtual por imagen de Industriak Victor Jury. Este sistema toma imágenes a través de dos cámaras, una en cada extremo de la sembradora. La imagen del último surco es enviada a un software el cual transforma en tiempo y forma real la señal. La envía al monitor que está en el habitáculo del tractor y al piloto automático, el cual corrige las derivas para lograr un centrado perfecto entre las pasadas de siembra. Esta metodología elimina completamente el sistema de marcador mecánico hidráulico. Sembradora de caña articulada Neosaf de doble TT. Esta máquina fue diseñada para mejorar los tiempos de trabajo en el cultivo de caña de azúcar y posibilitar la plantación según curvas de nivel. En su nuevo diseño, el tren de siembra se monta a tres puntos del tractor y solo la tolva va de tiro. Además, la máquina cuenta con las características del anterior Neosaf. Abre el surco, planta, fertiliza y cierra. Les decimos que el premio CITA 2013 en la disciplina Maquinaria Agrícola de Origen Nacional, rubro siembra, por decisión de nuestro jurado de expertos, es para... A ver si vienen los ternados, los finalistas, ¿dónde están? Ahí están. Anuncie, Karina. Industrias Víctor Lluri, por marcador virtual. Este sistema toma imágenes a través de dos cámaras, una en cada extremo de la sembradora. La imagen del último surco es enviada a un software el cual transforma en tiempo y forma real la señal, la envía al monitor que está en el habitáculo del tractor y al piloto automático, el cual corrige las derivas para lograr un centrado perfecto entre la pasada de siembra. Esta metodología elimina completamente el sistema de marcador mecánico hidráulico. Le damos las felicitaciones a la gente de Doble TT que ha resultado finalista en este rubro con la sembradora de caña articulada, Neosaf. La gente de Doble TT, no sé si está presente. Sí, 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 ya están acá. ¡Gracias!